bueno pues ya estamos aquí un nuevo traemos una nueva serie al canal siguiendo con con el tema souls la verdad es que después de jugar a dar souls 1 quedé totalmente alucinado flipadísimo y pues la verdad es que tengo ganas de seguir con con esta maravillosa saga no y lo que he decidido no sé hasta dónde no sé todos los que jugaré si los jugaré todos porque evidentemente son juegos muy jodidos y yo no no sé si se le acaba de todos pero al menos intentarlo si ya tenemos dark souls 1 que para mí fue una locura conseguirlo para mí fue algo increíble indescriptible la sensación después de lograrlo como me sentí y ahora vamos a por el origen de todo no a por demon souls estamos jugando en ps5 y bueno es el primer juego de la saga souls el primero que salió y como sabéis pues bueno se hizo un remake y 5 y la verdad es que luce muy bonito por lo que he visto en vídeos y vamos a empezarlo de cero así que vamos se somos totalmente empezamos de cero cero se ve increíble increíble como se ve esto dios y y y ¡Suscríbete! 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 el anillo de providencia, ¿no? Oye, esto me puede ir bien de momento, mientras no tenga anillo. Venga, anillo de providencia, va. Tenemos. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo bastante bien, ¿eh? Toma, ya, pedazo de herrero que me he hecho aquí. Guapo, guapo. Terminar. Ahora sí, lo tenemos. Terminado el personaje. Venga. El rey Aland 12 canalizó el poder. El rey de las almas y trajo una gran prosperidad a su reino septentrional de Voletaria, hasta que una niebla densa e incolora lo invadió todo. Voletaria quedó aislada del mundo exterior y los que se adentraron en la densa niebla jamás regresaron. Pero Valarfax de los colmillos gemelos logró zafarse y reveló al mundo la difícil situación de Voletaria. Que el viejo rey Aland había despertado de su letargo al anciano, la bestia que duerme eternamente bajo el nexo. Y que una niebla incolora había surgido cargada de terribles demonios. Los demonios cazaban a la gente y se cobraban su alma. Los que perdían el alma también perdían la cordura. Los dementes atacaban a los cuerdos y reinaba el caos. Valarfax también habló del tentador poder de las almas demoníacas. Cuando un demonio se cobra un alma humana, su fuerza vital revitaliza el alma del demonio. Y el poder de un alma demoníaca desarrollada supera la imaginación humana. La leyenda se propagó. Poderosos guerreros tentados por las posibilidades cruzaron la brecha hacia la tierra maldita. Ninguno ha regresado. Vior de los colmillos gemelos. Jurt, el jefe silencioso. San Urbano. Esquilibir, el vagabundo. Astraea, la sexta santa y su caballero Gar Vindlan. Y el sabio Freik, el visionario. La densa niebla incolora se extiende lentamente más allá de Voletaria. La humanidad sufrirá una extinción lenta, pero segura. La densa niebla lo engullirá todo por muy lejos que esté. Pero Voletaria aún tiene una esperanza. Un guerrero que ha desafiado a la niebla letal. ¡Ah! habrá encontrado la tierra a su salvador o los demonios un nuevo esclavo. Aquí estamos. Tremendo lo del mando de Blade. Alma valerosa que no teme la muerte. yo te guiaré hacia la brecha para que sorsigues al anciano y lo devuelvas a su letargo. Bueno, pues aquí estamos. Se empieza Demon's Souls amigos. Ahora sí, ahora sí. Vale, pues nada, vamos a ir probando. ¡Buah! como el culo o sea, pero como el culo de lento. Así que bueno, tengo que ir un poquito mirando lo que tengo que ir haciendo. A ver, aquí tengo el menú. y a ver. Vale, ah, vale, te dice carga del equipo y te dice a qué porcentaje estás, ¿no? Estoy en 76,8%. Bueno, me tengo que quitar cosas sin duda. ¿Esto me lo puedo quitar? ¿Cómo te lo quitas esto? Tengo que ver, ah, vale, quitar cuadrado, qué fácil. A ver. A ver. Ah, mira, 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 ya me ha bajado, ¿eh? Si me lo pongo, ya estoy a un 62. Y aquí sigo todavía mal, con lo cual me voy a poner el yelmo y me quito esto de momento, ¿vale? El anillo lo tengo puesto, flechas, pim pam, objetos. Vale, es que el escudo lo necesito. Ahora me queda un 39%, ¿vale? De carga, que no sé, no creo que se vea aquí ahora mismo, pero, ¿qué más tenemos? Inventario, estado, vale, personaje, tendencia, ¿esto qué es la tendencia? Pop, 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 pop. Personaje, gustes, o no sé qué. Estoy mirando un poco todo, ¿eh? Vale, y bueno, empezamos. Ahora ya ruedo bien. Vale, creo que es como el, como el Dark Souls, el, 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 es lo bueno, haber jugado al menos el Dark Souls normal. Ataque estándar R1, vale, genial. Perfecto, me suena, me suena ese ataque, vale, ver aquí ya. Hay tres hostias, me lo cargo, de momento, claro. Vale, rodar, pero al final, es que acabo de jugar al Dark Souls y es que es lo mismo. El escudo te protege, un mensaje, vale, para correr, es que es lo mismo esto, esto es lo mismo, genial. Eh, guardia, vale, supongo que ahora vendrá alguien, Por ahí. Ya no, aquí está. Bien, 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 vale. Fijar, vale, perfecto. Bien. Bien, me ha mandado. Bien, 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 bien. Vale. Estoy mirando, eh. Vamos, bien. aquí hay, aquí me están diciendo que tengo que hacer o algo. Vale, ya se me curo. Uh, cuidado, 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 eh, que ya vienen. Bueno, quiero hacer un parque, quiero probar los parques, a ver si me acuerdo. no se me daban muy mal en el Dark Souls 1. Vale. Hacemos. ¿Qué tal se me dan aquí? ¿Qué me ha dado? Ah, mira, hierba, perfecto. Bien, estamos aquí, qué bien. Voy un poco chulo, pero no estaría de más leer cosas, eh. Vale, esto es para usar el, las hierbas, eh. Saltar por encima de las barandillas, vale. Esto es así, correcto, en este juego, por cierto, no he dicho nada, pero me encomiendo, hoy, cada episodio lo haré, pero me encomiendo, sin duda, al gran, al dios, al maestro, Power Bazinga, que, evidentemente, sin sus guías e indicaciones, para mí esto sería imposible, así que, para él va, por si algún día topase con mi canal, que sepa que, esto, si lo consigo, será gracias a él y a sus super guías. Vamos, ya hemos caído, vale, algo por aquí, no, bueno, esto es como el tutorial, un poco, esta zona es, el tutorial. Ya me viene uno, voy a, va a ser el momento de intentarlo, eh, no puede venir la primera muerte, quizá estos no son los mejores enemigos, ahora, hostia, hostia, bueno, 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 estos estaban encabronadísimos, o sea, eso quizá no eran los, eh, para hacérselo eso, eh, cuidado, aquí el hombre, bien, 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 no dejará nada más, perfecto, pues vale, ay, cuidado, toma ya, había que probarlo, ¿no? vale, aquí está, vale, vale, aquí está la hoguera, ¿no? genial, genial, mira, aquí hay algo, espera, voy a pillarlo antes, vale, más hierbas, genial, aquí no hay esto, aquí hay hierbas, ¿no? a ver si por aquí hay algo, también, y oye algo aquí, ¿eh? nos vamos, es que es diferente aquí, yo creo que no reposas en la hoguera, sino que es como que te teletransportas, ¿vale? vamos a ver el personaje, ¿y qué pone? ataque potente R2, vale, sí, mira, lo acababa de hacer antes, vale, cuidado, ¿eh? no me deja defender el parry, pues se lo bloquea dos veces, ¿eh? vale, supongo que este era para el ataque potente, para repeler ataque enemigo, y después contra ataque, ah, vale, L2, L2, ¿eh? y después, de parar, contra ataque, aquí no es L2, vale, vale, como mola, tío, como mola, bueno, vale, sigo estando en forma con el parry, ¿eh? sigo estando en forma con el parry, bueno, espérate, que lo he hecho muy pronto, hostia, ¿y esto? esto ya es cosa seria, eh, cuidado, a ver, cuidado con este, que tiene mala polla, no le puedes hacer parry este, no le puedes hacer parry este, no le puedes hacer parry este, salta, venga, a tu casa, chaval, chaval, toma ya, bueno, no, no, a este parry no podía hacérselo, a este no podía, supongo que si son más fuertes, no se los puede hacer, empuñar arma con dos manos vale vale es para estos tíos vale vale a ver si puedo vale no te acabas no soy como no soy muy bueno yo a dos manos los jefes sí pero pero los enemigos así prefiero ayudarme del escudo la verdad también arma derecha a la pudo cambiar de arma no a ver como 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 vale 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 pero qué quiere decir ah que tengo otra arma tío y tengo otra arma tengo una lanza la podemos probar no ya que la tengo era más hierba que por cierto me voy a tomar una voy a probarla tío no sabía que tenía otra arma no me había fijado uy me dan esto también aquí algo alma de guerrero desconocido vale muy bien muy bien y aquí que lo mejor me tengo que tener por aquí quizá aquí me los he cargado ya no sé te tengo que ir a puño por aquí a ver que no me la líen en una emboscadilla tengo fuego de aquí es que prefiero mi arma tío casi prefiero la espada yo no hay más de espadas un poco lento reaccionando el amigo vale bueno hemos llegado aquí pues se viene niebla yo no sé si será un jefe o qué va a entrar en la niebla tío ah con el triángulo es no entrar en la niebla con la X a ver si es un jefe espérate porque como llevo la lanza si es un jefe a lo mejor me va mejor y todo no es un jefe espectacular 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 mira por aquí hay un camino ah mira hay algo que bien más hierba vamos bien bueno vamos bien vamos bien tutorial se nota que es el tutorial no no me salga nadie uy otra niebla ahora sí que se viene el jefe creo aquí sí hijo hijo no no muy lento tío no me ha destrozado sin embargo el nexo te atrapa me ha destrozado el alma joder no se si es que estaba hecho para que muriera para arreglar el mundo primera muerte tío pero es que no podía ni moverme realmente es que no he podido moverme vale no podéis abandonar el nexo pero las archipiedras os guiarán a las tierras y exteriores has muerto y el nexo atrapado tu alma no puedes acabar del nexo vale lo que sí que he visto y eso también lo tenía un poco claro si captó las armas demonias podrá reclamar tu cuerpo físico o sea es decir has de matar a los jefes para poder volver a ser humano vale sí que además tengo entendido que es eso tengo entendido que vale veis que la barra de vida se me ha quedado a la mitad pues se parece ser que al principio no sé que encontremos pues cosas que que anillos que nos ayuden a evitar eso cuando nos maten perdemos la como que tenemos empezamos con mitad de vida tío hasta que no seamos humanos otra vez bueno aquí hay peña a ver soy Thomas el tesorero cuando llegó la plaga no entendía nada cuando me recobré me encontraba aquí en el nexo mi esposa y mi hija murieron víctimas de los demonios no sirvo para el combate sin embargo hago lo que está en mi mano para poder ayudar a los matademonios como tú desearía aliviar tu carga y ocuparme de tu exceso de equipaje genial vale o sea este tío lo que hace es organizarnos el almacenamiento también por lo que gracias a Power Bazinga he visto que le podemos dar los objetos que pesan podemos dar todo básicamente pero vamos como no tengo de nada casi voy a hablar más con él está muy bien que esté doblado en castellano está muy bien como un cobarde cuando me recobré estaba en este nexo desde entonces no he ido más allá de estos muros desearía hacer más pero bueno aquí está este y aquí está el herrero ¿una cara nueva? ¿requieres mis servicios? me llamo Baldwin soy un simple herrero es fácil trae todas las almas que puedas puedo darte armas a cambio o forjaré las que ya tengas con tus almas podré ganarme la vida y con mis armas podrás seguir viviendo un trato justo vale pues podríamos a ver podría comprarle ya un arco o algo al menos hacía muy bien no, no tiene arco tiene flechas pero no tiene arco entonces nada de qué me sirve mejor arma puedo pero para qué mejorar esta no porque la verdad es que quiero ir a la Ochi Gatana con lo cual no quiero mejorar este arma no ya eso es lo que me temo vale ahora qué tengo que hacer dónde me tengo que ir aquí están las archipiedras esto es como los sitios donde podemos irnos o podemos viajar vaya un enorme castillo de piedra en el corazón del reino septentrional de voletaria los demonios robaron el alma a los hambrientos soldados que atacaban los intrusos los rivales tienen aquí sus nidos vale creo que con estas piedras que hay 5 o 6 son las zonas del juego y podemos viajar a ellas lo que pasa es que me parece que solo puedo ir a una de momento así que me voy a ir a esta que es la primera y a ver a ver qué tal bueno bueno vale vale acceso a voletaria pues ya hemos llegado a la zona principal y nada pues vamos a ver qué tal gracias gracias ¡Gracias!